que lo que que lo que que lo que que lo que mi gente como están rompiendo con las expectativas señores vamos a seguir con el vídeo vamos a continuar esta va a ser la segunda parte si no has visto la primera parte te lo voy a dejar aquí debajo en los comentarios para que te vayas directamente a la primera parte donde pese esta vídeo reacción estamos reaccionando a bienvenidos a chile el segundo país más visitado de sudamérica y nos quedamos por la parte de villa del mar que está completamente espectacular si no me conoces mi nombre es jonathan ventura me presento tu youtuber dominicano y vamos a estar vídeo reaccionando a muchísimos lugares más turísticos dime desde qué país ves mi canal dime a qué país quiere que vídeos reacciones o a qué lugar y lo estaremos haciendo en el próximo vídeo esperemos que este vídeo sobrepase la meta de los 200 likes así que dale like y vamos allá señores se viene vídeo reacción bienvenidos a chile segunda parte vamos allá rompelo ok señores y vamos a ver aquí vemos montañas vemos como muelles i picked up by so because of the bal paraíso señor art and the people and it's also really beautiful i like to take my camera out in the mornings when the streets are still empty and go shoot the street art you can drive up to the top of the hills and get these amazing panoramic views it's just this incredible city where there's a lot to see and do but the people here are really passionate about what they do tiene una mezcla este esa ciudad para el paraíso porque tiene como una mezcla tipo como un poquito europea también tiene como montañas y tiene como un pequeño parecido a brasil yo estuve aquí hace muchos años cuando era marinero desde aquí fue que me embarqué para los países de asia y ahí fue donde me desvíe y me quedé en australia mira esta parte aquí tan colorida parece como tiene un estilo parecido es una mezcla brasil la montaña o sea me gusta muchísimo el paraíso es bello pero la historia de esta ciudad y la arquitectura es increíble es realmente hermoso paraíso es super gut weil einfach die kreativität dieser stadt überall vorhanden ist weil es überall kunst gibt es ist alles und das ist alles irgendwie so persönlich mit den ganzen graffitis und man hat halt dieses flair einfach das meer nebenan zu haben es perfekt du musst dahin gehen du musst es sehen du musst es fühlen du musst es greifen du kannst es einfach nicht erklären das ist etwas ganz ganz spezielles valparaiso es una einzigartig erfahrung einfach es einzigartig in der welt en mi opinión personal valparaiso super bello tiene un estilo la arquitectura es super linda claro como todos las ciudades costeñas está muy linda se me parece un poco a la ciudad de samaná que mi país donde tenemos bastante turismo señores yo estoy viendo esto y me encanta y para los chilenos que me ven no es un secreto que república dominicana también es un país muy rico en turismo vi una un comentario que de una persona que dijo o que hay personas que tienen que que ver otros países porque en el suyo no hay nada cada país opinó que cada país tiene su cultura tiene su belleza por eso ni los dedos de las manos son iguales así que cada país es bello por su propia cultura tanto alemania como europa como francia y el que tenga la oportunidad de viajar por el mundo es un sueño porque así como luisito comunica ver tantas culturas de diferentes tipos de cosas creo que se es algo completamente bello así que va al paraíso 10 de 10 super bonito super bello sigamos viendo me he elegido como me la chile chiamada un ojo no sabía que esos tock de esta en chile la mua y de vista en el film se le foto y siempre ha sido un deseo de poder verlos también por el vivo. Está Isla del Pasquo Él está súper emocionado porque nada más de tú pensar cómo los pusieron ahí, por qué están en la costa. Wow señores, no sabía que la Isla del Pasquo estaba en Chile y discúlpenme la ignorancia. Como vemos la Isla del Pasquo? Innanzitutto, muy bella. Silenziosa, estremamente rilassante e contemporaneamente la trovo energizante. Mi ha piaciuto molto l'orgoglio che dimostrano, por lo tanto, le loro radici e della loro storia e della loro cultura. Estrella del Pasquo . sensoriale porque prende la vista lo que he dicho prende el olfato prende un poco el cuore si emociona me da una buena centra la historia señores súper emocionados súper sorprendidos no sabía que la isla de pasco estaba en chile yo tenía muchísimo tiempo los moais ustedes escriban ahí debajo pero primera vez o sea bueno estoy llegando recién estoy súper nuevo en esto pero la verdad que es súper lindo o sea no me imaginaba que estaba en chile la isla de pascoa y uno de esos sale hasta en la televisión hasta en caricaturas wow súper lindo 10 de 10 esta parte acá súper bonito no hay mucho que decir está ahí amazing vamos a ver ahora yo tengo un cariño por santiago la ciudad de santiago a gente quer ficar na rua quer ficar na mesa sentar nas calzadas en tres días en santiago fue muy feliz yo dije mi familia tiene que ver esto santiago y sintiatón este comentario se trata de entrevistar varios turistas que den su opinión acerca de la ciudad esto creo que es santiago de chile y miren que santiago está como entre montañas chile es un un país completamente mundo para los que no saben por ejemplo aquí en mi país República Dominicana anteriormente se llamaba Haití la isla completa es porque la palabra Haití en español en el lenguaje taíno de acá de República Dominicana significa tierra montañosa y por eso se le llamaba Haití a la isla completa luego de ahí vino la división y todo y se le coronó como la española por la por el descubrimiento pero los antiguos indígenas le llamaban Haití luego vino lo que fue la independencia de la República Dominicana división y ahí fue que nos dividimos y pasamos a ser un país libre independiente de Haití y somos República Dominicana As residents de Santiago para nosotros es imprescindible imaginar que en el winter en una hora estamos en las montañas y que durante el summer estamos en una hora de la océan en la línea del mar es muy diferente de lo que estoy acostumbrado en Australia es muy flat aquí aquí estoy muy alto 3000 metros es increíble no he tenido nada como esto antes hay que venir aquí a los mejores restaurantes a los precios que son super abordables a beber un buen vin chile y una buena cerveza artisanal pero es el quartier para salir con los compañeros tomando un beer tranquilo mira que he visto súper lindo ciudad entre montañas aquí hay un pueblo que se llama Jarabacoa lo pueden buscar que tiene más o menos la misma arquitectura de Santiago de Chile Jarabacoa es un no Jarabacoa no Barahona disculpen Barahona está entre montañas busquenlo Barahona es República Dominicana lo ven en el mapa y tiene más o menos la misma pero claro más pequeñito porque es un país pequeñito pero es básicamente igual que es un país para decirnos para decirnos dónde ir Así que quieren que nos experienciemos el Chile verdadero, lo que es muy agradable para nosotros. Hemos estado de casa por tres semanas y no perdemos la casa. Nos sentimos muy cómodos aquí. Y muy seguros también. Me siento en casa. En un país totalmente diferente de mi, me siento en casa. Muy listo, Santiago. Tercera ciudad, señores, del video analizada. Santiago de Chile, súper lindo, súper diverso. Tienes ahí mismo Villa del Mar cerca. Tiene lo que es las montañas. Puedes hacer esquí, un poquito de todo. Es una ciudad súper bonita. Y me imagino que en el invierno es súper fría. Súper lindo, súper lindo. Ok, esto parece los Andes, ¿eh? Nuestra pequeña, en janeiro, ella dijo, no quiero saber. Las próximas férias tienen que ser en la neve. Chega de praia. Ella dijo, vamos al Chile, entonces ve la neve. Esqui. Sky. It's very different to what I'm used to in Australia. It's very flat there. Here I'm so high, 3,000 meters. It's pretty incredible. I haven't experienced anything like it before. You have to come here to really understand it. All the place is so calm and so nice, so quiet. I can feel the peace in here. It's really beautiful. You just have to love it. Wow, es increíble. Yo sí sé que en Chile nieva porque Chile está en Sudamérica y da con el polo sur. Entonces, sí, tiene que tener partes muy frías como esta acá en las montañas. Y es una región muy atractiva. Hay actividades toda la semana. Hay un araucaya aquí que tiene 1500 años. Es un lugar sublime. Tiene también aguas termales. Tiene también aguas termales. Y creo que es el último tránsito que está aquí en Chile. ¡Guau, es aquí también! ¡Guau, es aquí también! And I missed the countryside. So I came down to Colchagua because I had one friend in Santa Cruz. And they said, come on down, it's great here. ¿Valle de...? ¿Cómo se llama esto acá? And I missed the countryside. So I came down to Colchagua because I had one friend in Santa Cruz. And they said, come on down, it's great here. Y aquí se ven los viñedos. Oh, sí, 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 que chiles son muy duros a nivel de vino. Y aquí se ven los viñedos. Los viñedos de Chile son bien conocidos en todo el mundo. Y eso es lo que queríamos hacer hoy, es venir a uno de los mejores vallos y comer una variedad de grapes diferentes. Pero por los años, yo he realmente fallo en love con el país. La gente es fantástica. Cuando se conoce, son las personas más, 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 más que 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 más. El que es catador de vino, que vaya ahí. Dios, mira cómo... If we were to try to summarize what is Chile for us, it's most important to start with, it's extremely safe. But yet at the same time, there's a wonderful adventure to it that we look forward to knowing. And especially here in the valley, like, it's just gorgeous. This is something like I've never seen before, so I'm very happy to be here. Colchagua for me is family. This is a place where in all of Chile, in fact, probably in all of the world, it's where I want to be. Duro, señores. Valle Coacha, una locura. Valdivia puede convivir esa tremenda industrialización que ha desarrollado con el turismo cálido y la conservación de estos lugares. Valdivia, María Fernanda y Hugo. ¿Sabes Valdivia? Está todo construido con cuidado, con comodidad, con cariño, digamos, como esperando al turismo. Valdivia, María Fernanda y Hugo. Valdivia, María Fernanda. We don't have this in Minnesota. No hay muchos lugares donde hay montañas, pero luego hay los volcánicos que se estrenan sobre el resto de montañas. ¡Mira las aguas de este hermano! ¡Mira las aguas de este hermano! ¡Vamos aquí para nuestro hermoso, a Huelo Huelo, porque es uno de los lugares más hermosos en el planeta. No puedo ni lo describir, es realmente, realmente mágico. Bueno señores, Valdivia fue el último que vamos a reaccionar. Muy lindo Valdivia, muy tranquilo. Nos faltan algunos otros destinos que lo vamos a ver en el otro video. Así que nada, si te gustó este video, si te está gustando esta serie, por favor deja tu like, suscríbete y recuerda ahí debajo comentar el video próximo que quieres que veamos y que pase buenas noches, que tengas un buen día y ¡vamos allá! ¡Rompelón!